¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Pesco Estoy haciendo este videito rápido Nada más para pasar a saludarlos Y a presentarles un par de productos Que nos acaban de llegar Para todos ustedes También pues decirles que Pesco Más allá de ser una tienda Que nada más se dedica a traer productos Y reatacarlos de producto Tratamos de Ser una guía Para ustedes los pescadores Y que sepan Que sí y que no esperar de cada producto ¿Ok? Porque luego No sé Nos hacemos una expectativa muy grande Del producto Y terminamos dándole un uso Que a lo mejor no es el indicado Para ese producto ¿Ok? Entonces aquí estamos para Aclarar todos esos puntos Aquí no nos gusta engañar a nadie Entonces déjenme presentarles Estos dos productos que vienen a continuación El primero de ellos Es la mochila de pesca ¿Sí? Esta mochila Está hecha para la pesca coreana ¿Ajá? 120 centímetros de longitud 1 metro 20 ¿Sí? Aunque no lo crean En esta silla te cabe Tú En esta silla En esta mochila Te cabe tu silla Tu sombrilla Tus cañas Tus flotadores Tus bases Y tu rueda de aterrizaje ¿Ok? ¿Sale? Tiene dos bolsas En una de ellas tenemos Una silla De tamaño completa ¿Sale? A quienes ya conocen estas sillas Las venden en los medios comerciales Es la silla grande No es una silla pequeña ¿Ok? Bueno Las traemos Las cañas por supuesto De pesto No hay otras Tu base De tu coreana Tu sombrilla Otra base Por ese coche de payaso Le entran y le entran cosas Le salen y salen cosas Tu estuche Para guardar tus flotadores 50 centímetros Y tu rueda de aterrizaje ¿Ok? ¿Sí? Super padre Esta mochilita de pesca La tenemos Ahí para ustedes ¿Sale? Pregunten Nosotros ahí en el grupo El precio El otro producto Que les quiero mostrar Es esta red de aterrizaje ¿Ok? Se trata Como lo vieron De una red de aterrizaje portátil Que puedes transportar En tu mochila de pesca ¿Sale? Es extensible Ajá Vamos a Tomarla ¿Sí? ¿Ok? Se extiende Hasta 1.9 metros Dos metros prácticamente ¿Vale? Ahí la tiene ¿Sí? Es completamente de aluminio El perfil del material es cuadrado Ajá Las secciones son cuadradas El yugo Sobre todo Pongan mucha atención En el yugo De la red de aterrizaje Es de metal ¿Sí? No compren Redes de aterrizaje Con yugo De plástico Porque siempre Se les van a romper ¿Vale? Galvanizado Esto no se les va a oxidar ¿Ok? Ahora ¿Qué sí y qué no esperar De esta red de aterrizaje? Bueno Como ustedes se dan cuenta Es bastante portátil Hay en el mercado Otras opciones Que son precisamente Más robustas Por ejemplo Yo tengo la fortuna Que esta me la regaló Mi esposa En un cumpleaños Y pues Estas redes Están hechas Pues para Levantar bastante peso O sea Este de aquí Es un garrafón De 10 litros De 10 kilos Y pues Lo podemos levantar ¿No? Pero ¿Cuál es el problema Con estas redes? Esta red Amigos Ni de chiste Ni de broma Va a entrar En una mochila Ese es el principal problema ¿Sí? Ahora El segundo problema Es que esta red Cuesta 4 veces más Que esta otra red ¿Sale? Por eso es que En los videos Ven que casi no la uso Cuando salimos a pescar En lancha Ahí sí la usamos ¿Por qué? Porque en la lancha La acomodamos Y todo va bien Pero Para salir Sobre todo Cuando vas a pie Vas este Casteando Desde orilla Vas caminando Imagínate Ir cargando Esta red No sé Un par de kilómetros ¿No? En cambio esta red Pues la colapsas ¿Sale? Incluso la puedes traer así Desde orilla Y meterla A tu mochila Tiene un tamaño compacto Que puedes meter hasta En una mochila De espalda ¿Sale? Bueno Pero pues Obviamente cada producto Tiene su justa dimensión Nada más que muerde ¿Eh? Con esta red de aterrizaje No vas a poder levantar Los 10 kilos Que levantaste con la otra Una vez te lo hagas Son redes de aterrizaje No redes de levantamiento Son dos cosas Dos cosas muy diferentes Una es Aterrizar al pez Que es arrastrarlo Hacia la orilla Y otra cosa es levantar ¿Vale? Son redes de aterrizaje No de levantamiento Esta red La probamos Aquí a la mano Esta es una pesa De 1.8 kilogramos ¿Sale? Y la levanta Si la levanta Yo creo que te andará Levantando unos Dos kilos Dos kilos y medio Máximo Pero esa no es La forma de usarla La forma correcta Es Traes al pez a la orilla Y lo arrastras O sea nada más Lo cachas Lo cachas Y lo arrastras Para no dañar El equipo Es un equipo Que se ve durable Si Si es aluminio Y metal Te va a durar bastante Si haces uso correcto De él ¿Sale? Bastante portátil Y lo más importante Amigos A un precio justo ¿Sale? Así que ya lo saben amigos Ya saben que esperar De este producto ¿Sí? Una red de aterrizaje Puedes levantar Que no está hecha Para levantar Pero puedes levantar Hasta dos kilos Arrastrar Puedes arrastrar Una carpa De tres kilos Y medio Si quieres Úsala bien Y te servirá bien ¿Sale amigos? Me dio mucho gusto saludarlos Aquí está el Tío Pesco Para ustedes Cualquier duda Cualquier aclaración Y sigan pescando amigos Tío Pesco Tío Pesco Tío Pesco Tío Pesco Tío Pesco Tío Pesco